En esta ocasión estamos en San Vicente Chicoloapan y pues nos encontramos a Aurelio Hassel y le vamos a hacer una entrevista ¿Tú qué nos puedes comentar de cómo iniciaste en el ambiente? Bueno, pues primero que nada, buenas tardes saludos a la página y gracias a La Chiva por hacernos La Chiva Mayor, ¿verdad? por hacernos esta invitación y pues vaya, pues hace tantos años pues empezamos a componer bastantes canciones y me pasó como le dijeron a Rodrigo ¿sabes? esto se puede vender y pues sí, decidí armar una bandita con mi hermano menor y decidimos editar un disco y vaya que, pues nos fue bien estoy hablando de esas de 6, 7 años muy poquito, es joven en ese aspecto y ahí inicia Hassel con el primer tema colocamos Sinalando Amor y vaya que nos abrió las puertas por todos lados porque rápidamente empezaron a girar muy fuertes por todos lados y ese fue yo creo el inicio y hasta ahorita y ya varios temas colocados Ok, a Hassel me imagino que también lo inspiró alguien ¿Quién fue el que lo inspiró? Pues hay tantas cosas número uno, la mujer la mujer me inspira mucho a hacer las canciones creo que la mujer es un regalo que Dios nos mandó y sobre, pues de alguna manera la influencia pues me influyó mucho vaya, lo que viene siendo la música inglesa como status quo Ok y bueno, de los grupos nacionales ¿quién te ha llamado la atención? ¿quién no sé? ¿has querido ser como ellos? ¿o no sé? ¿han sido un ejemplo para ti? Ah, bueno soy muy fan de Rod Levario de Aragán, de Leon Rol de Boston porque en realidad Hassel es joven Hassel no tiene mucho tiempo entonces prácticamente yo soy fan de ellos porque pues como que las cosas están cambiando Ok Por lo que veo para casi todos los rockeros Rodrigo González fue bueno, es un ícono en el ambiente ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente es el poeta del nopal es algo que quedó marcado para todos los rockanoleros porque su estilo es único abrió el ramo roto rupestre Ok Bueno, pues nosotros te hemos visto en Toluca en Hidalgo, en varias partes y pues igual por ahí te mando saludos cardorantes y hemos visto que has estado en sus aniversarios y próximamente creo que vas a ir a su aniversario apenas nos comentó Sí, de hecho un saludo para Oscar Dorantes Oscar Dorantes es un gran amigo mío y pues sí, gracias a Dios andamos por todo lo que es el Estado de México que son parte del territorio de Oscar Dorantes y tenemos tenido la fortuna de alquilar muchas veces con él estar en sus aniversarios y es un gran amigo de nosotros y próximamente estaremos por allá con Oscar Ok, ¿tú como rockero este canner ¿nos puedes contar de lo que has vivido de tus fans, tus seguidores en el escenario? No, pues muchos prácticamente yo como rock and rollero pues me considero afortunado porque somos una banda que no nada más es para el rock and roll nosotros de repente nos hablan nos contratan en La Merced nos contratan en bares de reggaetonero o sea, Hazel como que se fue para todos no es exclusivo del rock and rollero y vaya, hemos visto a gente con de repente con su mona doblarse hasta llegar al estado fetal y eso nos marca que pues las canciones que hacemos las hacemos con un mensaje directo al alma y es algo muy chido Ok, de la nueva sangre que está en el rock and roll nacional digamos como Perro Callejero, California Blues yo veo que tú estás a ese nivel o sea, bueno, más bien son de la sangre nueva ¿tú qué opinión tienes sobre ellos? No, pues muy buena, ¿no? o sea, California se me hace un buen cantante este... Gabriel de Perro Callejero pues se me hace un chico muy simpático muy hiperactivo y yo creo que van a llegar muy lejos Ok Hazel, ¿qué es lo que le ofrece ahorita actualmente a todos sus seguidores? Bueno, definitivamente estamos trabajando en un nuevo estilo estamos trabajando en un boogie rock más duro, más persistente un ataque más consistente no es como el rock and roll que por ahí se escucha Hazel como que tiene un sello muy particular y yo pienso que el sello particular de Hazel es el boogie rock Ok ahorita me imagino que han de estar planeando un nuevo disco o algo por el estilo ¿qué nos puedes comentar? Sí, definitivamente ya viene la salida de yo creo que estamos como a mes y medio acabamos de sacar, ¿no? en este... en noviembre sacamos el disco Panchito dedicado a los niños de la calle y ahorita ya estamos más o menos a mes y medio si Dios quiere ya presentando el nuevo disco Ok Hazel, ¿en algún momento festeja sus aniversarios o algo por el estilo? ¿Dónde y cuándo? Eh... lo festejamos en Los Reyes lo hacemos en mayo entonces ya vamos por la... pasó al seso mensaje Ok veo que en tus canciones hay varios... bueno varios temas este... y... se la dedicas bueno por lo regular a la banda rock and rollera, ¿no? tienen mensaje son de las po... o bueno de los pocos grupos rock and rolleros que llevan mensajes y también este... te... tratan de motivar a la gente rock and rollera este... bueno una rola que sea tu favorita pues... señora Luna bueno y ya para despedirnos si puedes cantar a capela una rola de las que más te gusten de Hazel pues señora Luna le platique a la luna que en la vida no doyuna que no dejo de llorar que me diera un consejo y salir del tropiezo y dejar de lamentar ok bueno esta fue una entrevista con Hazel hoy en San Vicente Chicualoapan momentos antes de tocar al lado de terremoto y de grandes sonidos más bueno pues ya para despedirnos un saludo para la banda y para toda la gente que te sigue un saludo un abrazo a toda la banda rock and rollera gracias ok con ustedes Hazel y acá el Chivo Mayor